Gabriel García Márquez sobre Mercedes Barcha Sin Mercedes no habría llegado a escribir el libro 100 años de soledad. Ella se hizo cargo de la situación. Yo había comprado un automóvil meses atrás. Lo empeñé y le di a ella el dinero, calculando que nos alcanzaría para vivir unos seis meses. Pero yo duré año y medio escribiendo el libro. Cuando el dinero se acabó, ella no me dijo nada. Logró, no sé cómo, que el carnicero nos fiara la carne. El panadero El Pan y que el dueño del apartamento nos esperara nueve meses para pagarle el alquiler. Se ocupó de todo sin que yo lo supiera, incluso de traerme cada cierto tiempo 500 hojas de papel. Nunca faltaron aquellas 500 hojas. Fue ella la que, una vez terminado el libro, puso el manuscrito en el correo para enviárselo a la editorial sudamericana. Sin duda, una leal y verdadera compañera.